Ahora que ya sabemos lo que es un prototipo, ha llegado la hora de construir y tangibilizar este prototipo. Un prototipo tiene que ser una herramienta súper sencilla. Puede ser, por ejemplo, un dibujo en una hoja de papel o, si queremos validar el precio de un producto dentro del mercado, subir a marketplaces online con diferentes gamas de precio para saber cuánto vale nuestro producto o cuánto la gente está dispuesta a pagar por este producto. Uno, ha llegado el momento de reunir nuestro equipo y decidir cómo vamos a construir nuestro prototipo. O sea, ¿cómo funciona este prototipo? ¿A quién se destina este prototipo? ¿Quién son las usuarias y usuarios a quien atiende? ¿Qué demandas del mercado este prototipo responde? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las posibilidades e imposibilidades para validar o no validar esta idea? Dos, keep it stupid simple. O sea, la idea tiene que ser sencilla. Dibuja la idea de la manera más sencilla que puedas y aplícala. Tres, hay que definir el formato del prototipo. Puede ser una aplicación web, puede estar hecho de modelos de cartón reciclable, puede ser un modelo de prototipo 3D o con cortadora láser o con la viniladora o de todos los materiales que tenga por la mano. Lo importante es que sea súper ágil, súper fácil y que tenga un coste reducido. Cuatro, planificar la construcción del prototipo. ¿Qué personas de nuestro equipo estarán involucradas con esto? ¿Qué personas externas vamos a necesitar para esto? ¿Qué materiales vamos a necesitar? ¿En cuánto tiempo? Cinco, lo fundamental, ponerte las manos a la obra y construirlo. Bueno, pues ya lo has oído. Y ahora, dale al play.